Miren, bueno, pues primero que nada quiero enviarle un saludo por ahí a Candy, que vía Twitter me mandó un artículo muy interesante del cual pues pude ahondar en otros sitios, en otros artículos y pudimos analizar una teoría que está cobrando vida en el tema de los paquetes de Amazon. Estos paquetes, independientemente de las semillas que se han estado enviando a Canadá y Estados Unidos, de las cuales no se sabe exactamente qué es, también se reportan muchos paquetes de productos que no se han solicitado y estas personas lo que han hecho es ir a la policía y decir, oigan, me están llegando estos paquetes, ¿qué está pasando? O sea, son paquetes de Amazon, pero yo no los pedí, ¿no? Entonces, pues lo que han dicho la policía de Estados Unidos, incluso de otros países, pues la reacción ha sido de que al final de cuentas no hay nada ilegal en el tema, se están enviando paquetes y bueno, pues la compañía Amazon no permite regresarlos porque pues no hay una razón por la cual hacerlos. Y al mismo tiempo, pues la teoría más interesante hasta ahorita y la más lógica tal vez es que se están haciendo de forma aleatoria estos envíos para utilizar este envío como si fuera un paquete comprado y así poder hacer reviews de productos y entonces pues obtener una excelente puntuación. O sea, llega el paquete a tal persona, esa persona pues dice, oye, no es mío, a lo mejor ni lo utiliza, lo que sea, no importa, ¿no? Pero la persona que lo envió tiene el derecho a hacer un review, por lo menos esa es una de las ideas que hay por ahí. Hace el review y se han dado cuenta que no es la única estrategia, han utilizado muchas estrategias, compañías, para generar reviews falsos. Incluso ha habido sitios en los que personas que escriben sobre libros hacen reviews de libros, supuestamente como diciendo que el libro es muy bueno, recomendándolos, pero le cobran al creador del libro. Entonces generan reviews falsos y tú ves, oye, está súper bien el libro, está muy bien recomendado, no sé qué rollo, pero realmente es un review falso. Entonces hay que tener cuidado porque, bueno, pues esto demerita la credibilidad de Amazon y Amazon lo que ha dicho y por lo que está haciendo un esfuerzo es de encontrar ese tipo de reviews falsos para quitarlos. Al final, lo importante de un sitio, ya sea Amazon, eBay, Mercado Libre o cualquier sitio de compras, cualquiera que sea este, tiene que ser muy honesto a la hora de los reviews. Eso va a hacer que sea exitoso a largo plazo, ¿verdad? Sí, porque al final de cuentas uno confía, ¿no? Que, ah, mira, pues hay 20 personas que dicen que es muy bueno el producto, pero hay un mal review, también lo lees y dices, bueno, pues ese mal review no me afecta porque no lo voy a usar para ese celular, lo voy a usar para este otro, no sé, o cualquier cosa. Al final los reviews son bien importantes a la hora de una compra online porque no estás viendo el producto. Tú tienes que tener suficiente credibilidad como, como plataforma de ventas, ¿no? Al final de cuentas, bueno, la razón me suena lógica. Ahora, esto me parece que es información en desarrollo. Podría haber otras razones, otras teorías. ¿Ustedes qué opinan? Me suena algo lógico, pero vamos, vamos a seguir analizando este tema. Vamos a analizar otras teorías que por ahí están circulando, que son bastante interesantes y extrañas algunas de ellas, para ver, bueno, si llegamos a una conclusión al menos, ¿no? Pero al menos estas informaciones de desarrollo están llegando paquetes no pedidos, ¿no? Ha habido personas que han reportado más de 20 paquetes no pedidos de productos que muchas veces ni utilizan y ni les sirven. O sea, digo, sería muy padre. Ah, bueno, es que le llegaron puros productos bien padres, bien útiles. No, hasta eso no han sido como que productos muy útiles. No sé, de que un protector de un celular que no tienes. Cosas así que realmente, pues, no son muy útiles. Pero al final parece que están generando reviews positivos esos productos. Lo que quieren es eso, ¿no? Bueno, pues, ahí está esa posibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!